La edad del deportista en la elite, si uno se prepara, si uno se acuida, si uno está a la altura de las circunstancias, pasa a ser secundario. Por suerte, gracias a Dios, las lesiones no me han seguido. Pero también tengo el otro pensamiento, que me gustaría retirarme bien y no estirar la cuerda para que se rompa mal o para que uno termine dejando por otras situaciones. Entonces mi verdadera ilusión, mis ganas son de poder terminar mi carrera deportiva de la mejor manera y queriendo uno retirar, sino que lo retine. Eso es lo que uno tiene en mente. ¿Dolores hay o no? No, bueno, hay dolores normales después de un partido, después de un partido difícil. La tensión, yo creo que últimamente lo que se vive antes es más de lo que después, porque la tensión de cada partido que nos hemos jugado este semestre fueron fuertes y la cabeza es lo que manda el cuerpo. Si estás preparado en ese sentido, la pasás, la vas pasando. Después es normal a todo el esfuerzo que uno hace. Leo, siendo uno capitán de River, ¿qué responsabilidades tiene? Hablo no solamente del plantel o del equipo, del club. ¿Ya uno tiene que dirigirse de otra forma? Porque fuiste muy escuchado cuando hubo algún conflicto, cuando hubo algún paro, cuando ha pasado algo en general, te hemos escuchado hasta hablando también a nivel país. Sí, a ver, sos una cara visible de uno de los clubes más grandes del fútbol argentino a nivel Sudamérica, a nivel mundial, en los cuales yo creo que va también en lo que uno se puede manejar. Seguramente tengo mis errores, pero cuando uno tiene esta camiseta, cuando uno viste, cuando uno representa, seguramente va a ser escuchado y uno tiene que también ser coherente con lo que dice. La responsabilidad de ser capitán atrae muchas cosas antes de ponerse una cinta dentro de una cancha de fútbol, porque el día a día también es de muchas cosas, de la fundación, de la prensa, de lo que pretende River también, a nivel en cómo representarlo, de lo que representa Marcelo o Donofrio a nivel cuando baja línea. Entonces uno tiene que ir también hacia el grupo eso. Yo lo que siempre digo de River y de los últimos años, que nosotros tenemos un grupo que asimila mucho lo que es la institución, que siente todavía el sentido de pertenencia de lo que es tener como ustedes en una radio, en un canal de televisión, o en una fábrica, en un trabajo, cuando uno lo asimila que es propio y que realmente lo siente como que está creciendo, va todo de la mano. Entonces nosotros en los últimos años, eso de cada jugador que viene, siente eso, que es parte de ello y que es de uno. Y eso se hace más fácil para uno que por ahí tiene que expresarse, a lo mejor tiene que hablar. Tenemos los momentos malos en los cuales siempre hay que, los más grandes o los que por ahí más experiencia tienen, pueden llegar a hablar, pero después si uno no asimila individualmente, se hace difícil. Y la verdad que es una responsabilidad linda, porque la verdad que los que busqué, así que contento.